Como tradicionalmente conocemos, el 23 de enero se celebra la cantonización de nuestro querido Cantón Puyango y es así que desde el día de hoy, jueves 14 de enero, iniciamos con la celebración de una Eucaristía en acción de gracias por todo lo que hemos pasado en estos 10 meses tan largos que se nos han hecho por el tema de la pandemia. El día de mañana también tenemos planificado inaugurar una obra, hemos bautizado estas festividades con la inauguración de obras, el día de mañana nos convocaremos a la comunidad de Naranjal de aquí de la parroquia Alamor, hemos terminado la construcción del puente vehicular sobre la quebrada Naranjal, todas las actividades y todos los eventos que están programados serán de carácter virtual. No se han cruzado invitaciones, tan solo habrá presencia de por lo menos unas 80, 100 personas en la sesión solemne del día 23 de enero. Nosotros contamos en este momento con cerca de 91 casos positivos, de los cuales 11 en este momento son casos activos, 6 están en la parroquia en la ciudad de Alamor, 4 están en una parroquia rural vicentino y un caso está en la parroquia de Ciano. Ventajosamente todos ellos están estables, en el saldo digamos de letal de pérdidas humanas en el cantón, son cuatro personas que han fallecido con esta pandemia, con este virus y podríamos decir que están las cosas bajo control.